Y no porque la cantemos nosotros, sin la voz que hay. Hay tantas personas que se identifican, y hay mucha gente que va a poder como misma. Para todos los embuqueros y a la gente que le gustan las redes sociales, y que le gustan amarancias también, que también se vale. Esto lo van a decir todo. Se los encargaron mucho, un besote, ganarlo para estas mujeres al fin septiembre. Y no porque la gente que va a poder, sin la voz, sin la voz, sin la voz, sin la voz, sin la voz. Y no porque la gente que va a poder, sin la voz, sin la voz, sin la voz, sin la voz. Y no porque la gente que va a poder, sin la voz, sin la voz, sin la voz, sin la voz. Y no porque la gente que va a poder, sin la voz, sin la voz, sin la voz. Y no porque la gente que va a poder, sin la voz, sin la voz, sin la voz, sin la voz, sin la voz. Y no porque la gente que va a poder, sin la voz, sin la voz, sin la voz. Y no porque la gente que va a poder, sin la voz.